Hola, estoy con el equipo de OMG Team Oh My God Team Oh My God, digo, Osvaldo, María Ah, Osvaldo, María y Guillermo Correcto Entonces ellos son los ganadores del reto de City Banamex en Data Jam Y nos pueden platicar rápido de qué se trató, lo que hicieron, ¿eh? El proyecto, lo que presentaron Sí ¿El mismo presentador? Sí que es, ajá, y ahorita complementamos Bueno, fue todo un trabajo en equipo Lo que hicimos primero fue enfocarnos con los dos primeros puntos del reto Bajar la información demográfica Después de hacer un pequeño análisis Enfocarnos únicamente en aquellas localidades que tenían menos servicios financieros Después de que obtuvimos esa información Nos fuimos nuevamente al INEGI Para bajar la información de la población Tanto mayores de edad como en general Como teníamos información únicamente de 2000 y 2010 Lo que hicimos fue hacer una razón de crecimiento entre ese periodo Aplicamos la misma razón de crecimiento de manera lineal Para los siguientes nueve años Y de ahí obtuvimos el grueso justamente de la población Según, bueno, digamos el punto A de la primera parte Era identificar cuál era la población con mayor crecimiento Y qué población, bueno, qué zonas o qué estados Tenían la menor cantidad de servicios Nos quisimos enfocar también En ver qué es lo que estaba haciendo la competencia Principalmente, ¿no? Como lo platicamos en la presentación No es suficiente con saber Hacia dónde puedes atacar Cuál es tu área de oportunidad Sino saber qué está haciendo tu competencia Y qué puedes hacer mejor que ellos Entonces, ese fue principalmente el enfoque En esas dos partes Y bueno, fue un trabajo en equipo En el que todos estuvimos por trabajar Y algunos de los retos, obstáculos Con los que se enfrentaron ¿Qué quieren contarnos? Técnicos, básicamente No nos podamos conectar Luego las computadoras Cuando nos cambiamos de lugar Y había un periodo de ruido y demás No funcionaban bien Tuvimos esos contratiempos También, bueno, yo sobre todo Porque tengo participación en esta parte De la lectura y interpretación de datos Me ayudaron muchísimo Tuve que encargarte de esto Y, o sea ¿Ustedes normalmente en qué trabajan? No nos conocíamos No nos conocíamos No Empezaron de cero aquí Felicidades Felicidades La gráfica Este Bueno, ustedes Cuando ustedes compararon Los presentes de Banamás Y otros bancos De manera tan rápida Fue interesante Sí Fue diferentes gráficas Que estuvimos probando En territorio En distribución Y cómo se viera mejor Y cómo se expresara mejor La distribución Del mercado Etcétera Entonces, pues ya El resultado final Sí quedó Bastante pulido Gracias a que los datos Pudimos conseguir Una buena cantidad de datos Y bastante limpios Entonces, ya el resultado Una Seña visual Muy interesante Sí Y quizá Bueno, quizá Quiero agregar un poquito Que si hubiéramos tenido más tiempo Igual no lo teníamos Para poder desarrollar Hubiéramos hecho una proyección Hacia Tomando en cuenta Como dos sexenios más Para Sí Perfecto Marcín, algo que quieres Tomar Marcín es Bueno, te puedes presentar Y comentar Director de Data Science De Panamix Les agradecemos mucho El reto fue realmente Usar datos abiertos Mejorar distribución De servicios financieros Y aquí por la ciudad Súper bien Jalaron datos De Inegi De otras fuerzas Lo apuntaron Y presentaron En manera gráficamente Que realmente es muy útil